Con 13 horas con 15 minutos, delincuentes robaron más de 60 lápidas de bronce desde el cementerio del campamento de Chuquicamata hasta la región de Antofagasta. El lugar quedó totalmente vandalizado, lo vemos en la imagen, y los asistentes temen que esto vuelva a ocurrir. Rubén Salinas tiene todos los detalles y nos cuenta. Hola Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos en el cementerio del campamento de Chuquicamata, donde se registró un lamentable hecho, donde antisociales robaron las lápidas de las tumbas que se encuentran en este sector. Como nos muestra la cámara de Felipe Bravo, este es un ejemplo de cómo quedó este sector del cementerio. Este es uno de los pabellones más antiguos. Si bien aún no hay una comunicación oficial de cuántas lápidas fueron sustraídas, se estima que son aproximadamente 62. Son principalmente de bronce, más o menos de los años 60, años 70. Y que fueron sustraídas de este lugar, y donde ya se trabaja y se está investigando quiénes fueron los responsables. Algo que causó conmoción en las familias que tienen a sus deudos en este lugar, y que viajaron rápidamente desde Calama y de otras partes de la región para ver qué había ocurrido. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones, parte, para graficar un poco el dolor y la angustia que tienen las familias que tienen a sus deudas aquí en el cementerio de Chuquicamata. Se siente impotencia más que nada, tanta maldad ya uno no la entiende realmente. No sé, miren cómo dejaron eso. Nosotros vinimos a ver a mi sogra, felizmente está ahí arriba, no sufrió daño alguno, pero quien dice que más adelante no ocurre. Malo lo que hicieron porque este es una reliquia para todos los que trabajamos en Chuquicamata, a la vez los papás. Aquí tengo mis papás, tengo mi hermano, entonces es muy malo lo que hicieron y a la vez hay que tener cuidado porque normalmente después vuelven. Bien, escuchábamos entonces los familiares que llegaron hasta este cementerio a ver qué había ocurrido, si es que parte de sus deudos habían sido también víctimas de este robo. Como ven en la imagen en vivo de Felipe Bravo, la destrucción aún está plasmada en el piso del cementerio de Chuquicamata, en un pabellón donde principalmente son personas que fallecieron en los años 80 y que tienen estos marcos o estas puertas, por llamar de alguna manera, que son de bronce. Esas fueron las que se robaron estos antisociales y que se tiene que estimar también cuánto tiempo utilizaron para sacar todas las placas y afectar prácticamente un pabellón completo. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones que nos dice relacionado a este tema Codelco respecto al robo que sufrió el cementerio de Chuquicamata. Se logra identificar a través del patrullaje del personal nuestro del área de seguridad que detecta en forma irregular personas y vehículos en el sector. Se hace el llamado a carabineros quienes toman el procedimiento y se logran identificar a dos vehículos que en su interior tenían piezas de metal. Bien denuncias entonces que fueron interpuestas en carabineros ante la fiscalía también y al Consejo de Monumentos Nacionales. Recordemos que este sector es considerado patrimonio, es considerado un monumento y es por eso que se están tomando todas las medidas para determinar quiénes fueron los responsables de estos hechos que han afectado a un número importante de familias que han llegado hasta Chuquicamata a ver qué fue lo que ocurrió, reviviendo un poco el dolor de las pérdidas de sus familiares y por el daño causado por lo demás que ahora, por ahora, entre la comunidad, entre los chuquicamatinos es una situación inexplicable lo que ha ocurrido en el campamento de Chuquicamata. Gracias Rubén.